El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Yo soy Ciro de Costanzo y sean ustedes bienvenidos a esta columna La Caneca Azul. Y bueno, pues sea prácticamente esta semana se consume, se consolida las leyes secundarias de la reforma energética y va directo al Ejecutivo que a finales de esta o esta próxima semana promulgará la reforma energética con todo y sus leyes reglamentarias, legislación reglamentaria para poder operar esta que ha sido la madre de todas las reformas en este país. Y bueno, ¿qué pasa? Ha habido mucha polémica, pero curiosamente ha habido menos polémica de la que se pensaba que iba a haber. Y es que sí, hay que ponernos a pensar, digo, la verdad de las cosas. Y vamos a seguir con el modelo actual de petróleos mexicanos, el cual es mina de oro para corruptos, miles de millones de dólares se roban en combustibles, un sindicato absolutamente leonino, o sea, un decrecimiento, o sea, crecimiento negativo, como dicen los economistas, de barriles de crudo. Cuando nosotros iniciamos siendo el papá de los pollitos en el continente americano y ahora somos ni la mitad de lo que es Petrobras, no podíamos continuar así. Creo que la reforma energética era una reforma largamente esperada, luchada desde hace ya varios sexenios y pues no se había podido concretar hasta ahora. Quizá cuando ya pues la madurez o algo de madurez ha llegado ya a nuestro país para poder concretar una reforma que si antes era urgente, ahora es urgentísima, pero urgenticisísima. Y no solamente en el ámbito de hidrocarburos, también en el ámbito de la industria eléctrica, estaba completamente enquilosada. La Comisión Federal de Electricidad perdía, perdía, perdía. Y pues, no, 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 esto no puede continuar así. Cuando me dicen, tú estás de acuerdo con la reforma energética, no, pues que por supuesto que estoy de acuerdo con la reforma energética. Además, les quiero decir, no teníamos de otra, no teníamos de otra. Y hoy creo que se ha entendido eso muy bien. Yo no veo en ningún lado serias dudas respecto de la pertinencia de abrir el capital privado, no importa si es nacional o extranjero, a participar en el sector energético, porque ya urge que haya competencia, urge que haya sanidad en este sector, que a pesar de haber, de que es la primera industria de todo este país, estaba, pues, anquilosado completamente, ¿no? La duda ya no es esa. La duda, hay ahora otras dudas y se las comparto. Mis dudas son, ¿cómo, ahora que ya estamos con reforma y todo, ahora cómo va a competir Pemex en el exterior? Yo quiero un Pemex competitivo. ¿Cómo va a competir en el exterior? Bueno, con una mano amarrada, que es la mano de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, que todavía le retira más de la mitad de sus ganancias a Pemex para poder, pues, sostener nuestras precarias finanzas públicas. Todavía no andamos en un 40% de dependencia. Y la otra mano amarrada con el Sindicato de Petróleos Mexicanos. Porque a pesar de que sacaron al Sindicato del Consejo de Administración, le dejaron sus privilegios. ¿Qué empresa va a competir así en el extranjero? ¿Pemex? Pues cuéntenos cómo, ¿no? O ustedes cómo la ven. Así son las cosas. Y así es la canica azul. Comento para ustedes. Pues, Ciro de Costanzo, en la canica azul. El Mundo desde México.